Tengo tanto que asimilar, que me es imposible aceptar mi realidad. Yo le tenía tanta lealtad, y no sabía que yo misma metí al enemigo en la casa. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Miguel le hizo brujería a mi madre. Soy una madre soltera, tuve a mi hijo a muy temprana edad, cuando tenía apenas 16 años. Mi madre, de igual manera que yo, me tuvo a la misma edad. Ahorita yo tengo 20 años, y ella 36. Hace poco más de un año y medio, empecé a trabajar en una empresa de seguridad privada. Mi madre lleva años trabajando en traslados de valores. Ahí conocí a Miguel, que era del mismo equipo de trabajo, custodiábamos el mismo edificio. Él es muchísimo mayor que yo. De hecho, es un año más grande que mi mamá. Aunque yo siempre dije que jamás andaría con personas mayores, las cosas entre Miguel y yo se fueron dando muy naturalmente. Él era muy lindo conmigo, siempre tenía un detalle. Me mandaba flores, chocolates o hasta simples notas que me dejaba en mi lugar de vigilancia. Le di una oportunidad y comenzamos a salir. La relación se fue afianzando mucho, hasta que llegó el día en que fue mi cumpleaños y lo invité a la reunión de festejo que mi madre hizo en mi honor. Ahí los presenté y platicaron mucho, ya que él, años atrás había trabajado en la misma empresa que ella, y conocían mucha gente en común, por lo que casi toda la noche estuvieron hablando. Como fue el bien recibido por mi madre y mi hermana, el que fuera a casa se hizo muy habitual. Los fines de semana hacíamos reuniones y cada día la relación se afianzaba más. De hecho, en el trabajo ya nos habíamos presentado como pareja ante nuestro jefe. Él solo nos pidió que fuéramos profesionales. Todo iba muy bien, él era muy detallista con mi hijo y eso nos gustaba mucho a toda la familia. En cierto punto, se llegó a hablar de formalizar la relación y vivir juntos, pero eso se quedó solo en pláticas, ya que él empezó a cambiar un poco conmigo. De hecho, en ocasiones, me decía que tenía cosas que hacer y si yo salía para llevar a mi hijo a algún lado, ya no me acompañaba, pero siempre que llegaba a casa, estaba ahí en la sala platicando con mi madre. Decía que era una sorpresa y ese tipo de cosas. Al principio, no se me hacía extraño, hasta era muy bonito el que él tuviera las intenciones de sorprenderme. Poco a poco mi madre cambió también. Cada día que la veía, en lugar de preguntar cómo estaba, siempre me preguntaba por Miguel. Ella siempre fue muy cariñosa con mi hermana y conmigo, y mucho más con mi hijo. Pero ahora, ya no tenía ese comportamiento conmigo. Como les digo, todas sus pláticas y preguntas terminaban en por qué Miguel no ha venido. Hasta que un día salí con mi hijo, pero se suspendió la función a la que lo había llevado y regresé muchísimo antes a la casa, solo para encontrar la terrible escena de Miguel y mi madre besándose apasionadamente en la sala de la casa. Al ver eso, mi corazón se hizo trizas. Jamás me esperé algo así, y menos de aquella mujer que me dio la vida y que tanto amaba. Aquella mujer que sacrificó hasta su felicidad por nosotras, pues desde que murió mi papá, nunca quiso meter a alguien más a la casa. Y ahora la encontraba así, todo lo que amaba, estaba traicionándome en el sillón de la sala. Les grité fuertemente, y ellos se separaron de inmediato. Mi madre solo me vio con sorpresa, y Miguel tenía su mirada clavada en mí. Mi madre me quiso dar explicaciones, pero Miguel interrumpió, diciendo, esto tenía que pasar tarde o temprano. Perdón, pero pues hemos descubierto ya hace tiempo que nos amamos, y pues ahora estaré con ella y contigo no. Te ruego que nos dejes en paz. Le grité a mi mamá, ¿por qué me has hecho esto? Eres mi madre, ¿por qué? Y ella solo agachó la mirada y se abrazó a él. Yo seguí gritando. Llegó mi hermana y le dije lo que pasaba. Agarró a mi hijo que estaba muy asustado y lo sacó de la sala, y se lo llevó a dar una vuelta. Estaba llorando y gritando. Cuando sentí una fuerte cachetada de mi madre, me dijo, Yo estoy ahora con él, ¿te gustó o no? Y no voy a permitir que sigan interfiriendo en mi felicidad. Ya he sacrificado mucho por ustedes, así que lo aceptas o te largas de mi casa, porque Miguel a partir de ahora se queda aquí conmigo. Más que la traición, escuchar esas palabras hicieron que casi me desmayara. Salí y le pedí así lo a mi tía Judit, hermana de mi madre. Le platiqué todo y me recibió con mi hijo. Mi hermana también pidió explicaciones y la corrió al igual. Así que por ese día, decidimos quedarnos así, con la gran sorpresa de aquel golpe al corazón. Al otro día Miguel no se presentó al trabajo, y me dijo mi jefe que si sabía algo de él, ya que solo le llamó para decirle que se daría de baja. Obviamente no le dije nada, solo que no sabía nada de él, que habíamos terminado unos días antes. Mi tía quiso hablar con ella, pero se mostraba como si fuera otra persona. Le gritó diciendo que no interfiriera en su vida. Cuando se enteró mi abuelita, de igual manera quiso hablar, pero sus respuestas siempre eran las mismas. Estaba irreconocible. Mi abuelita dijo que ella conocía muy bien a su hija, y que jamás haría algo así, y todas concordamos. Mi madre jamás era así, era la mujer más cariñosa y abnegada por su familia. Mi hermana deciré, planeé una forma en que pudiera regresar al lado de mi madre, porque todas pensábamos que Miguel le había hecho algo. Jamás hemos sido una familia que cree en la brujería y las cosas demoníacas. Pero en una plática, les comenté que Miguel se dedicaba al paloma yombe, y ahí supusimos que le dio algo para que ella estuviera así. En pocas palabras, Miguel embrujó a mi madre. Entonces fingimos una pelea con mi hermana, y ella le suplicó a mi mamá que la dejara volver. Mi madre la recibió, con la única condición de que no podía decir nada de lo de Miguel, y más, porque a esas alturas, ella lo mantenía, ya que él la había convencido de que se tenía que dedicar a su religión, y ya la había metido en ella. Mi hermana aceptó y regresó a la casa, con el propósito de encontrar algo que nos dijera si eran correctas nuestras suposiciones. Yo por mi parte, en mi trabajo consulté a un compañero, llamado Ignacio, el cual era santero, y decían los compañeros que era muy bueno. Cuando le comenté, se quedó muy pensativo. Me dijo, Yo he compartido muchas cosas con Miguel, y sé que él sí tendría el conocimiento para hacerle algún trabajo a tu madre, pero jamás me imaginé que así fuera, o más bien, que fuera ese tipo de personas. No sé si te puede ayudar, mejor déjame consultar con mi esposa. Ella está más adelantada en esto que yo de la religión, y si alguien te podría ayudar, sería ella. Por semanas, mi hermana estuvo tratando de encontrar algún indicio del trabajo. Ignacio nos dijo que podía ser desde un muñeco, hasta un frasco donde hubiera fotos con alfileres y listones, pero lo más seguro sería que él lo tuviera guardado muy cerca de su altar a los muertos. Pero desgraciadamente, esa habitación la tenía cerrada con llave, y solo él entraba. En esos días, mi hermana me escribió diciendo que ellos irían por un par de días, ya que harían un viaje según ellos de redescubrimiento, y era nuestra oportunidad de entrar al cuarto de Miguel. Así que esperamos a que se fueran de fin de semana, y fui a la casa de mi madre. Como utilizaron la que era mi habitación, yo sabía cómo abrirla. Entramos y nos quedamos totalmente sorprendidas. Mi hermana me apretaba fuerte el brazo. Había un olor muy raro que impregnaba todo el ambiente. Todo era muy sombrío. Había cortinas negras en las ventanas. Al prender la luz, el foco era color rojo, y hacía que la escena fuera aún más aterradora. En el piso al fondo estaba el altar, donde habían velas, unas figuras de barro, que eran unos señores que traían sombrero, unos bastones, varias vasijas, y unos platos donde había fruta, botellas de aguardiente y puros, en otros monedas amarradas con listones, entre otras muchas cosas. Había una calavera de toro clavado en la pared, muchos collares y amuletos. A todos le fuimos tomando fotos, y en una esquina, arriba de un plato de barro, estaban un par de fotos, una de él y una de mi madre, encima de una piña, la cual le habían cortado la parte inferior y superior. Ahí encima, unas velas rojas con figuras de personas, que supuse que eran ellos atados con un listón amarillo. Los pabilos de las velas entrelazados, en ese momento, no estaban prendidos, pero se distinguía que ya habían sido utilizados, pues estaba escurrida en algunas partes la acera de las velas. En la base del plato, estaban unos collares, con cuentas en color amarillo, marrón, verde y café, entrelazados, un caballito con alcohol, dos puros, y una prenda íntima que pensamos que era de mi madre. Salimos rápidamente, ya que el ambiente se sentía muy pesado, me sentía muy mareada, pero se me quitó, en cuanto salí de la casa de mi madre. Le mandé todas las fotos a Ignacio, para que se las enseñara a su esposa. Al otro día en el trabajo, me dijo que me iba a hacer una limpia de protección, me la hizo, y terminó muy exhausto, me limpió con un huevo y me escupió alcohol, con un puro que se metió a la boca al revés, del lado donde estaba prendido, soplaba y me echaba humo por todo el cuerpo, pidió que cerrara los ojos, y me daban unos escalofríos muy feos, al terminar, de inmediato se fue al baño a vomitar, me dijo que tenía una vibra muy fuerte y mala a mi alrededor, pero me comentó, que podía ser por todo lo que estaba sucediendo con Miguel y mi madre, y que ella había comentado las cosas con su esposa, me dijo, que ella me ayudaría, que por eso me había hecho la limpia, ya que era necesaria para empezar, que fuera la semana siguiente, me dio una lista con cosas, que tenía que comprar para poder hacer el trabajo, si gasté mucho, pero les tenía mucha fe, se lo llevé a la señora para que comenzara, hizo varios rituales, en donde estaba mucha gente vestida de blanco, pero a mí, me pasó a un cuarto, en donde ella hacía los trabajos, en serio, que era totalmente diferente a lo que Miguel tenía, había mucha luz, casi todo era blanco, y al preguntarle que por qué, ella me decía que son religiones muy similares, pero diferentes a la vez, pues ella trabaja con santos y ellos con muertos, no aunó mucho en el tema, hicimos la ofrenda, y empezó a limpiarme de nuevo, a mí y a una foto de mi madre, le embarró unas sustancias, y le puso inciensos y velas, hacía cánticos y oraciones, por momentos, ella se sentaba, y decía, que en el trabajo que tenía mi mamá, había muchas protecciones, al terminar, estuvo cerca de 10 minutos, viendo solo al suelo, y sudando fuertemente, llamó a Ignacio para que le ayudara, a terminar el ritual, finalizaron, y ella pudo hablar bien, más tranquila, me dijo, que iba a ser bastante difícil, y el costo dependía de los santos, según las ofrendas que le pidieran, pero que al cabo de un tiempo, mi mamá iba a ser liberada, y me iba a buscar, lo único que me pidió, fue que tuviera fe, y fuera constante para ayudarla, obviamente, sé que esto no es de un día para otro, y pasaron semanas, ya me había entristecido, ya que siempre que llamaba a mi mamá, nunca me contestaba, pero sentí mucho alivio, cuando mi hermana me escribió, que toda la semana, se la habían pasado peleando, por cosas insignificantes, y eso era un gran adelanto, ya que desde que revelaron su relación, mi madre era sumisa ante Miguel, todo se lo he ido contando a la madrina, y en las sesiones, nos ha dado muchas protecciones, y sigue con el trabajo de deliberación a mi madre, y nació por su parte, me comentó que Miguel lo buscó, para preguntarle, si yo le había dicho algo, pero le negó todo, y fingió sorpresa, Matilde la madrina, me dice que ahora que Miguel, se está dando cuenta, de que están ayudando a mi madre, va a empezar la verdadera lucha, pero yo confío, en que mi madre por fin abrirá los ojos, y volveremos a ser una buena familia, gracias por escuchar mi relato, si te gustó, regálame un like, si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, activa todas las notificaciones, para que no te pierdas el contenido, ayúdame a compartir la historia, para así poder llegar a más aficionados al terror, deja tu comentario, todos son bienvenidos, y me ayudan con el crecimiento del canal, y recuerda, que siempre detrás de ti, está la voz de lo oculto, y me ayudan con el crecimiento del canal, Gracias.